Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y este miércoles independiente continuamos con la historia de Hellblazer. Este es el arco que se usó como inspiración para grabar la película Constantine. Y si aún no estás al día con estos capítulos, te recomiendo que sigas la anotación que aparecerá en estos momentos. John Constantine se ha enfrentado a cualquier criatura y demonio espeluznante, pero ante la amenaza de muerte que representa el cáncer de pulmón, él simplemente se ha quedado sin alternativas. El día de hoy tendrá que recurrir a una ayuda más especializada. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con el capítulo de una buena vez. Había una vez un chico llamado Matthew. Mer lo conoció en una máquina de miedo. Era uno de sus asustadizos. Matthew temía el cáncer. Y ahora entiendo el por qué. Cristo, qué cosa tan preciosa. ¿Qué me pasa con los malditos sueños? No puedo dormir ni 10 minutos. El tiempo acompaña mi humor. Hace frío. Claro que Inglaterra siempre va a lo suyo. Me siento como una mierda. Sí. Hace más de un mes que descubrí que tengo cáncer. Y ahora empieza en serio. Dolor de cabeza. Náuseas. Escupo sangre. Me canso enseguida. Estoy perdiendo. Me llevó dos semanas encontrar a la persona que espero. Una hora tarde. Por el amor de... Solo 50 minutos. Jesús. Hola, John. Sí, ¿qué tal? Ellie. Sabes que eres la única persona que podría hacerme eso. Mmm. Perdona, siempre fue tu truco. Tranquila, no estás registrado. Fumás. Sabes que no. Y también sabes que tú tampoco deberías. Mira lo que has conseguido. Me he dado cuenta, gracias. No seas gruñón, John. Eras tú quien quería verme. ¿Recuerdas? La humildad no hace daño. Perdona, Ellie. A veces olvido con quién hablo. Traje el café. Bien. ¿Quieres queso o jamón? Bueno. ¿Cómo va todo? Pues veamos. Buen café. Este... Bien, supongo. El jefe está un poco loco, pero por lo demás, como siempre. Sí, iba a preguntártelo. ¿Está un poco loco? John, no juegues. Esto no es algo que se cure con una aspirina. ¿En qué estabas pensando? Lo envenenaste con agua bendita y le abriste la cara con una botella rota. ¡Estúpido! Sí, pero... Sabe que te mueres, John. Estás sentado, esperando. Y cuando aparezcas, te desgarrará el alma. Muy despacio. Mira, normalmente no pone la mano encima de los que odia de verdad. Brendan era mi amigo, por el amor de... Espero que eso te consuele ante el dolor. Está tan rabioso que da miedo. Tanta furia acumulada con tantos santos y mártires y gente buena escapándose entre sus dedos. Va a hacértelo pagar todo a ti, John. Yo ya lo sabía. Más o menos. Pero la esperanza... Ah, mierda. Jesús. Supongo que quizás puedas decirle... Oh, por favor. ¿Qué puedo hacer? John, sé que te debo una. ¿Pero pedirme eso? ¿Estás loco? Entonces se acabó. Estoy jodido. Ya nos veremos. Gracias. Constantine empieza a partir. Y en el último momento... Mierda. Ey, espera, John. Perdona. Tal como yo lo veo, tienes dos posibilidades. Arrepentirte de tus pecados para no tener que ir al infierno. Mis pecados... Lo dudo, Ellie. El buen Dios me diría... Ahora una de Dios, John. Chico, qué buen chiste. Es verdad. Bueno. La otra es que intentes curar tu cáncer. No serviría de mucho a largo plazo, pero tendrías unos cuantos años más. No, es terminal. Ellie, no hay salida. Ah. ¿Seguro? Quizás el elemental podría ayudar. Limpiarte el sistema. Replantar el tejido enfermo. Lo dudo. No somos demasiado amigos últimamente, la verdad. Además, está ocupado. Demasiado como para ayudarme. Ese cabrón verde puede ser muy desagradecido. Y eso que... De no ser por mí, ahora sería un montón de basura. Maldito imbécil. John, si esperas que te agradecieran las cosas que haces, no habrías llegado a nada. Cálmate. Estás amargado. No puedo culparte. Ah, John, ¿siempre podrías ir a visitar al Snob? El Snob. Cristo, Ellie. El maldito Snob, no. Mira, he conocido a muchos imbéciles, pero él es el rey. Lo sé, John, pero es tu última posibilidad. Tiene muy buenos contactos, ¿recuerdas? Maldita sea, Snob de mierda. Mi tren se va en 10 minutos. Gracias, Ellie. No te preocupes. Y cuídate. ¿Quieres? Eres buena, Ellie, ¿sabes? O sea, considerando lo que en realidad eres. No lo creo, John. Solo soy educada. Sí, lo sé. Como dije, a veces olvido con quien hablo. Ya nos veremos. Más tarde que pronto, con suerte. Sí, mándale un besito al Snob de mi parte. Diría que ella es un infierno de chica si me rebajara ese tipo de chistes. El Snob estará en el club como siempre. Debo cumplir una promesa. Una promesa que le hice a un amigo. Muy bien, Rubito. ¿Valen estos? Ya lo creo, amigo. Gracias. Bastante desagradable todo esto. Sí, claro, desagradable. ¿Cómo va todo? No muy bien, Matt. Aún no te entiendo, amigo. Tienes cáncer, ¿no? Pero no ingresas aquí. ¿Qué buscas? No sé. Clavos ardiendo, tal vez. Si alguien te dijera que vas a morir. Eso ya lo hicieron. Sí, pero si tuvieras más ganas de vivir, no lo probarías todo, por tonto, raro o extraño que fuera. Más ganas. Que no fuera un viejo montón de comida para gusanos, quieres decir. Claro que lo haría, hijo. ¿Quién no? Sí, bueno, pues eso. ¿Y qué vas a hacer? Tengo alguna idea. Oh, el señor misterioso. Vale, no es asunto mío. Un trago. Salud. ¿Qué hiciste, Matt? ¿Cuándo te lo dieron? ¿Lo del cáncer? Ah, vaya historia. Hace dos años, me duele el pecho. Y el médico dice, problemas cardíacos, cáncer de pulmón y cirrosis para completarlo. Adiós a la bebida, al tabaco. Y no se excite. Y yo voy y digo, a la mierda. Y sigo como siempre. Pensé que ya iba a morir. Si seguía igual, la palmaría una noche en un pub. Bien rápido. En vez de tardar meses en un maldito pabellón de cancerosos. Pues bien, disfruto de la vida un tiempo y luego todo me viene de golpe. Siento que me apuñalan y me cago encima. Me despierto ante San Pedro y una mierda. Adiós a mis planes. Y aquí estoy. Cristo, Matt. Eres un artista bien pensado. Debería presentarte al snob para joderlo un poco. ¿El snob? ¿Quién es ese? Un maldito idiota total. Eso es. Un cabrón engreído que mira a todos. A todos. Por encima del hombro y aún espera que le becemos el culo. Bastardo. Un amigo, entonces. Será como un oficial que tuve en el desierto. Un tal Carl Stairs. Era valiente. Sí. Pero una mierda de snob. Si no eras oficial, no valías nada. Bueno, una vez. Poco después del Alamein. Yo y el escuadrón estamos en un pueblo árabe. A decir verdad. Lo estamos saqueando. Cuando de pronto aparece un panzer alemán en la colina. Adelante hombres, grita Carl Stairs. Y corre hacia el tanque. Ahí está el revólver en mano y a la mierda todo. Da la vuelta para animarnos. Y ve que estás solo. Nos habíamos largado, claro. No valíamos nada, pero no éramos idiotas. Luego le metieron 10 libras de explosivos en el culo. Y sus bolas terminaron en el Cairo. Vuelve a casa en una caja de cerillas. 10 libras de explosivos le irían bien al snob. Pero saldría sin un rasguño. Maldita lluvia. Odio a este lugar. Odio a su gente. Estúpidas reliquias de una época pasada que influyen demasiado en esta. A la mierda. Acabemos con esto. ¿Y bien? Yo muy bien, señor. Pero usted no está vestido correctamente. Y no tiene nada que hacer aquí. Por favor, circule. Ja. Llevo chaqueta y sombrero de copa. Y seno con Lord Hellsman. ¿No es verdad? Claro, señor. Adelante. La magia nunca me abandona. No debería hacer cosas así. Pero no quería discutir. Nada de reglas. Este club es el Club Cambridge. Establecido en 1803. Para sorprendentemente antiguos alumnos de Cambridge. Bastardos todos. Ahí está. Junto al fuego como siempre. El mayor bastardo de todos. Viene aquí desde que abrió el club. Pero parece más joven. Me pregunto si estuvo realmente en Cambridge. Sí, bien. Bonita charla, señor. Gracias por su tiempo y por haberme invitado. Me gusta informarle. Le cuidan bien aquí, ¿verdad? Hasta pronto. Hola, Charlie. ¿Sigues quemando, pakistaníes? ¿Eh? ¿Mierda? ¿Qué haces tú aquí, Constantine? Visita a nuestro amigo en común, Charlie. No te molestes. No habla con los de tu clase, ¿sabes? Sí, pero le interesan los de la tuya. ¿Se lo has contado todo, Charlie? Ja. Cuídate. Hago una nota mental para el futuro, si es que lo tengo. Cuidado con sentarte ahí, amigo. Te quemarás las alas. Y vigila con quien te sientas. Constantine. No te importa si te acompaño. Llueve a cántaros. Cogeré prestada esta silla. Camarero. Una buena pinta de cerveza negra y una bolsa de sal y vinagre. ¿Cómo te va la vida eterna? Señor, no servimos cerveza ni patatas aquí. Infiernos. Mejor me traes un gin tonic entonces. Ja. Ahora que has mostrado tu desprecio por el lugar, supongo que quieres hablar conmigo. Sé lo que quieres, Constantine. Gracias. Paga él. Bien por ti, tu ojo que todo lo ve y me vigila, ¿ah? ¿Por qué malgastas el tiempo con tonterías cuando te queda tan poco, Constantine? Confieso que nunca acabaré de entender. Eso seguro. Esta mañana hablé con Ellie. Es curioso que ellos sepan mejor que ustedes cómo funcionamos. Te manda recuerdos. Quizás ellos te aconsejarían mejor entonces. Son más de tu tipo. Ja. Ahora nos entendemos bien. Deberías irte, ¿no crees? No, creo que me debes algo. ¿Ah, sí? Sí, me debes una maldita explicación, amigo. Quiero saber por qué estoy de mierda hasta el cuello. Mueres de cáncer de pulmón porque has fumado 30 cigarrillos al día desde los 17. Y vas al infierno por el mal que has hecho. Ja. ¿Quieres que te lo recuerde? No te molestes. No es molestia. Intentaste matar a tu padre, entre otros. Usaste a tus amigos de escudo y los desechaste cuando eran una ruina destrozada. Jugaste con la brujería y la magia prohibida. Te tomaste los 10 mandamientos en broma. Los 10 mandamientos. No puedo creer que oiga esto, Jesús. Has roto las reglas, Constantine. Así de sencillo. Reglas, reglas, a la mierda, métetelas por el culo. Te he advertido. Métete la advertencia por el culo también. Y el maldito bien que he hecho. ¿Qué pasa con eso? Hay más mal que bien en tu vida, Constantine, y mucho más. Oh, ya veo. Hay un cabrón con una balanza que lo mide, ¿no? El bien y el mal a peso. Ese es tu problema, amigo. Todos ustedes son unos malditos idiotas que lo ven todo en blanco y negro. Es verdad que no nos entienden y te diré otra cosa. Ustedes son el problema. Hacen las malditas reglas y ni tan solo nos entienden. Es normal que estemos jodidos. Tengo en cuenta tu estupidez, Constantine. Es lo único que te salva. Así que vete. Tu arrogancia y fanfarronería te condenan. El infierno reclama tu alma. Y al infierno es a donde irás. Sí, bueno. No seré el único, chico. Hablabas con Charlie Patterson, ¿no? Buen tipo, ¿verdad? No veo que... Claro que no, porque nunca miraste, imbécil. Piensa en lo que él dijo. O te salió por la otra oreja. ¿Sabes quién es en realidad? Tu invitado, Charlie Patterson, está trepando ahora por un grupo fascinante de gente. El Frente Nacional. Espero que tu papá no sepa con quién juegas, Gabriel. No creo que lo aprobara. Disculpe, señor. Los demás caballeros se han quejado por el comportamiento de su invitado y... No me invitó. En ese caso, debo pedirle que se vaya o llamaremos a la policía. Pues me voy. Maldita sea. Sigue lloviendo. Bien. Necesito un baño. Nada con el snob. Tendré que pensar en otra cosa. Tres horas después, otra cosa sigue sin aparecer. Y casi es hora de cerrar. Mierda. Me revienta ese idiota sentado en su club con sus amiguitos. Bastardo relamido. ¿Qué diablo sabe de mí? Pon otro, amigo. Está bien, jefe, pero esta es la última ronda. Que sea doble. Buen vendedor. Me da la impresión de que veo esto desde el ángulo equivocado. Algo se me escapa. Lo sé. Estoy haciendo algo mal. Un momento. Mal no. Distinto. Voy por ahí pidiendo ayuda a la gente, pero... Normalmente me basto solo. ¿No? Muy bien. Autoservicio. Piénsatelo. Estoy condenado porque el infierno reclama mi alma. No. No. No es eso. El infierno es un lugar. No una persona. Es él. Si trato con alguien, es... Mierda. Oh, es retorcido y una locura y una estupidez. Pero podría funcionar. Tomaré otra. Qué rápido. Lo siento. Era la última ronda. Tómese una usted también. Es muy amable. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo de Miércoles Independiente. Parece ser que Constantine está jodidamente jodido. Aunque al final nos dio a entender de que había descubierto un nuevo plan. Alguna manera en la cual él pueda ayudarse a sí mismo. Solo nos queda ver la próxima semana qué es lo que pasará con la vida de Constantine. ¿Podrá el infierno llegar a reclamar su alma? ¿O Constantine podrá encontrar el perdón de Dios y curar su cáncer? Por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Ita, lo hayan estado viendo. Notifriki TV. Muchas gracias por la preferencia.